Les voy a mostrar un vídeo de una mujer iraní. Ella habla en francés, pero está subtitulado en español, donde denuncia lo que está ocurriendo en el régimen de los Ayatollah en Irán. Bueno, este vídeo tendría que servirle para que se le cayera la cara de vergüenza a Podemos en general, a Pablo Iglesias e Irene Montero en particular. Recordarán ustedes que Irán era ese país, es ese país, que financió a Pablo Iglesias y el programa La Tuerca que tenía, que no sé si sigue teniendo hasta hace poco. Es decir, que Pablo Iglesias e Irene Montero han estado financiados por ese país que ahora está siendo denunciado por esta mujer que van a ver ahora. ¿Dónde está Irene Montero, ministra de Igualdad, protestando por lo que están haciendo los locos, asirocados, extremistas religiosos de los Ayatollah en Irán con las mujeres? ¿Dónde está Irene Montero? Esa suerte de chusma intelectual que está en el gobierno de España. ¿Dónde, coño, está Irene Montero hablando que hay que defender los derechos de las mujeres iraníes por lo que está ocurriendo en ese país? Vean el vídeo, por favor. Hola a todos los que vean esta video. Me presento, me llamo Tina. Yo vivo a París y soy de origen iraní. Y hoy no hago una video para rirme, pero una video para explicarles lo que se pasa en mi país de origen, que es el Irán. La semana última, una mujer de 22 años, llamada Masa Amini, ha sido arrestada por la policía de los muertos. Como se ponen por correcto del muertos. Ahora tú vas me decir, ¿qué es lo que se pasa? ¿Qué es lo que me contesta? ¿O te arrcripta por eso? Sí, on arrendre los gatos porque no han bien visto el muerto, porque no han bien visto el muerto. Porque ellos te imponen, tú no puedes elegir. Esta joven mujer de 22 años estaba batida por la policía de los muertos, luego est entró en el coma y est decídida. Ce no es la primera ni la última. El pueblo iraniano está fatiguado. Hace cerca de 40 años que esto dura. Estamos en una república islamique en Iran. O que no tienes el derecho de tener el derecho que de llevar el voile si tú eres una mujer. Hace unos días, ellos han cortado Internet. Nosotros tenemos mucho mal a juntar nuestras familias en Iran. ¿Por qué? Para que estes en silencio. La última vez en 2019, cuando ellos han cortado Internet, ellos han tuado cerca de 1500 personas. Entonces, esta vez, yo te pregunto, ¿por qué no puedes hacer? ¿Por qué no puedes hacer? ¿Por qué no puedes hacer el front? Pero puedes compartir. Yo te pregunto de compartir en masse, en todo el mundo. Y ser nuestra voz. ¡Eso! 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 Que nos parlent de esta actualidad. ¡Eso! 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 leurs cris vont être entendus s'il vous plaît ne restez pas en silence avec ce crime je vous demande juste de partager n'importe quelle vidéo hashtag Massa Amini pour être leur voix pour être la voix de toutes les femmes du monde entier et de l'Iran Merci ce vidéo tendría que estar siendo visualisé pour tout le monde en ce moment c'est un pays horrorux pour les femmes mais en général les régimes islâmiques sont en ce absolument horrorux pour toutes les femmes et en ce qu'on se convient 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 àir ce c'est un livre c'est Очень c'est le le regaló a mis padres el embajador del Líbano en aquel momento lo que pueden ver aquí son coros de hombres y mujeres universidad de hombres y mujeres sin velo sin problemas de ningún tipo hasta que llegó el fanatismo religioso de la Sharia y eso lo estamos permitiendo también en España han abierto dos nuevas mezquitas en las palmas de Gran Canaria se reza en el parque al lado del auditorio Alfredo Crao un saludo de la Salaikh Lula Drixês Grarau Lula Drixên Y Lour struggled en el siglo XVII ¿Tú kerrías a Lua? y los inundaciones Mientras, estos miserables de Podemos están contra lo que toda la vida ha sido la cultura religiosa en España, se sea creyente o no, todos los que están en la Semana Santa, por ejemplo, de Sevilla, no es que sean a pie juntillas creyentes católicos, sino que están con la tradición. Y mientras, permitimos el vandalismo de esta gente que tanto daño le está haciendo, herirán desde luego a todas las mujeres. Y en España, a esto, a esto, de que los miserables de Pedro Sánchez y todo su gobierno, permitiendo lo que están permitiendo, nos ocurra lo mismo. Y ahora están viendo ustedes esta foto, que es la promoción en toda Europa para que la mujer europea lleve velo. Es decir, que conocemos perfectamente lo que está ocurriendo en Irán, que no se visibiliza en Europa por aquello de que la Unión Europea y todos los países en Europa estén por islamizar sus países. ¿Por qué razón, sabiendo lo que pasa con el islam en Irán, con las mujeres en Irán, con que han asesinado a una chica de 22 años, como ya explicó la chica iraní en el vídeo anterior, por llevar mal colocado el velo? ¿Por qué está Europa promocionando el velo entre las mujeres europeas? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón estamos destruyendo Europa? Y en lo que nos afecta directamente, ¿por qué razón estamos destruyendo España? ¿Por qué queremos islamizar España? Que cada cual viva su vida religiosa como quiera, pero no imponérnosla. De ninguna manera va a imponer nadie su cultura sobre lo que siempre ha sido nuestra cultura y nuestras tradiciones. ¡Gracias!